...el 0 a 1. Ahí ven como Fernando se impulsa con fuerza y el balón supera haciendo una parábola al meta Ramón. Un buen salto ganando la espalda a los zagueros quijoneses y un buen remase. Era el 0 a 1. Después de una jugada muy trenzada en la que intervienen varios delanteros locales, Salinas usará demasiado su remate con la zurda. Antes interviene Hugo Pérez, autor Hugo Pérez. Observen que el balón no tocará el suelo. Hugo lo detiene con el pecho. Haciéndole un sombrero a Fonseca y empalmará con la zurda a la escuadra de César. Era el 1 a 1. El gol fue acogido con pañuelos. El Valladol es rival y demostró que buscaba el triunfo abriéndose. Pasada la media hora, Fernando fue con un córner y Torres cabecea la espalda de Aitor. El cuero a la red de Ramón. Era el 1 a 2. Acto seguido, en el minuto 36, Julio Salinas, que acosó constantemente a los defensores, intercepta una cesión de cabeza de balaje. Ya en el área, Salinas toca el balón, César sale y arrolla al delantero. Rodríguez, viendo una segunda juventud, sirve el gol a un debutante con 19 años. Ahí lo tienen, Aitor, que empataba a dos. La alegría del chaval está justificada. El pase de Lloyd atrás y Aitor con la pierna derecha empatando. En el 14, como no, muy bien. El envío de Lediakov golpea con la izquierda metiendo el cuero entre las piernas de César. Los hijoneses se adelantaban en el marcador. Era el 3 a 2. Otro debutante, el nigeriano Rassidi Yekini, nada más saltar al césped, da un buen pase a Bousas. Minuto 37, el joven delantero busca Salinas que le acompaña. Bousas envía a Sobrevara que se entretiene y Julio no perdona. El delantero se lanzará al suelo para llegar antes que el defensor y obtener el 4 a 2.